...el partido y para eso estamos con nuestros amigos de Wise Data, con Ignacio Schuttenberger y Franco Traliche, que nos vienen a hablar un poco de eso. Nacho, Franco, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Joel? Bueno, antes de ir directamente al pronóstico de lo que va a ser el partido mañana, veamos un poquito qué pasó en la fase de grupos, cuál fue el balance que tuvieron de este modelo que desarrollaron para tratar de predecir los resultados, qué es lo que ha dejado la primera fase pensando en los partidos de Argentina, cómo se dieron, era más o menos lo que se esperaba, lo que se pronosticaba, hubo muchos cambios. Sí, tal cual, como vos mencionabas, Joel, recordemos que los pronósticos de nuestro modelo para los partidos argentinos, en los dos primeros partidos salió el segundo resultado más probable y en el tercer partido salió el resultado más probable, lo cual indica un poco la precisión del modelo y ahora Fran se desplayará un poquito más contando ahí el análisis de los grupos. Bueno, hubo efectivamente alguna sorpresa, Franco, en la primera fase, pasó Panamá en uno de los grupos, hablábamos recién fuera de aire, quizás lo más inesperado fue en el grupo que se cruzaba con Argentina, que México no clasifique, que termina siendo por lo menos según las estadísticas que se analizaron. Sí, es muy bueno ahí, creo, si es que se puede ver la imagen. Nosotros también calculamos la performance de cada selección con una métrica que se llama puntos esperados, que una vez que ya se jugaron los partidos, nosotros calculamos cuántos puntos debería haber sacado cada selección si cada partido se hubiera jugado, no sé, 10.000 veces simulamos cada partido con los mismos tiros que se hicieron. Entonces, de acuerdo a los tiros que se hicieron, cuántos goles se simulan los goles que se hubieran hecho, y México daría como que debería haber estado entre, debería haber incluso clasificado primero y una sorpresa de que haya quedado afuera. Ecuador, por otro lado, aparecía tercero en nuestra métrica de puntos esperados, así que se podría decir que está llegando un poco, no merecidamente, a unos cuartos de final. Ahí estamos viendo justo la placa de ese grupo. México tendría que haber tenido primero, es lo que decías. Esto aclaramos de vuelta, de acuerdo a lo que son las estadísticas de los partidos que jugaron, de los tres partidos que jugaron en la fase de grupo. Una vez que se termine el partido, nosotros lo que hacemos es, nos fijamos en cada uno de los tiros que se hicieron, nos fijamos en los goles, en cuál la probabilidad de que cada tiro haya terminado en gol, y lo hacemos jugar de vuelta con las mismas probabilidades para ver cómo habrían salido. Sumamos todos los goles de cada partido y nos da cierto resultado, y vamos calculando cuántos puntos deberían haber hecho. Y después, calculamos, hacemos una ponderación para calcular los puntos promedio que debería haber obtenido cada equipo. En el caso de Argentina, sí se acercó más bastante al grupo, fue más lógico, por lo menos de acuerdo a lo que fueron las estadísticas. Uno ve los puntos esperados, prácticamente lo que terminaron sacando cada uno de los equipos. Así es. Normalmente lo que pasa es que los puntos esperados se tratan de sacar un poco los puntos, pero bueno, acá siempre, como son pocos partidos, puede haber un poco más de variabilidad, pero en el caso de Argentina se respetaron bastante los puntos que tuvieron con los puntos esperados son prácticamente los mismos. Eso es un poco lo que habíamos adelantado en el programa anterior, de cómo en las primeras dos fechas Argentina tenía más goles esperados, segundo Canadá y por último Perú y Chile, que tenían cero goles esperados, mientras que Canadá uno y Argentina dos. Entonces eso marcaba un poco la tendencia y resultó ser así. Sí. Hablemos un poquito de lo que se viene mañana, Argentina con Ecuador. Veíamos fuera del aire y vemos ahí los pronósticos, las probabilidades. Es algo más o menos similar a lo que se viene dando con la fase de grupo de Argentina en cuanto al resultado más probable, pero ahora empiezan a cambiar un poco ya los porcentajes. Por lo menos se ve que es todavía más probable el 1-0 o el 2-0 a favor de Argentina. Sí. Bueno, ahora Argentina ya tiene que ganar, no es como el partido anterior, en donde pasa de que, bueno, si empataba o perdía igual clasificaba. Y ahora todo el modelo que nos dan nosotros, contando de que le da la misma importancia el partido de Argentina que Ecuador, corriendo los modelos también nos dan resultados favorables para Argentina. Hasta ahora decíamos, el balance ha sido más o menos positivo del modelo, más allá de las sorpresas que se han dado, por ahí comparaba el partido Brasil-Costa Rica algunos casos aislados. Dentro de todo, el balance del modelo de una fase de grupo ha sido positivo en cuanto a los resultados. Sí, sí, el modelo, salvo algunas sorpresas como hablamos de México, Venezuela, Costa Rica también que nos daba un poco peor de lo que terminó pasando, pero el modelo nos viene acertando dentro de todo. No significa que es futurología de vuelta decimos, obviamente existen situaciones azarosas que nos escapan, pero, sí, básicamente nosotros tratamos de hacer lo más encejado de las cosas, cosas que se terminan replicando en la realidad. Un poco ahí, a diferencia de los modelos o las predicciones que hicieron las casas de apuestas, a diferencia de nuestro modelo, Colombia daba nuestro modelo por arriba en comparación a los otros modelos y si bien es la fase de grupo, bueno, está claro que hoy Colombia salió primero y va de la mano con cómo le fue con la simulación y goles esperados. Así que, bueno, veremos cómo performa después ahora en la parte de eliminatorias, pero, bueno, es una diferencia que está bueno marcar a diferencia de los otros modelos. Para aclarar, en este pronóstico para este partido de cuarto de final, ¿se tomó en cuenta todo lo que fue la actuación también en la fase de grupos? O sea, los datos estadísticos de la fase de grupos también. Así es, lo vamos actualizando fecha a fecha y siempre es mejor tener datos más actualizados porque justamente estamos jugando con los mismos jugadores y estamos viendo un poco más actual de cómo es la forma y la performance de cada equipo, así que mientras más actualizados podamos tener los datos, mucho mejor. Bueno, lo que veíamos recién en el gráfico que mostraba las probabilidades de Argentina y de Ecuador de ganar, muestra también, digo, lo que se ve acá, un resultado todavía más probable de la victoria de Argentina, incluso si uno se pone a analizar, hay más chances de que Argentina golee que de que haya un empate. Sí, esperemos que se dé así. Un empate en cero, claro. Recordemos que eso va de la mano con los goles esperados y los goles que vienen convirtiendo a Argentina, que de hecho convirtió en total cinco goles y todavía no le convirtieron. Entonces, es un poco lógico o esperable que hasta un resultado de 3 a 0 sea más probable que un 0 a 0, ¿no? Así que un poco va de la mano con eso. Perfecto. Bueno, Ignacio Franco, muchas gracias de vuelta y vamos a ver mañana si se termina dando este 1 a 0, 2 a 0, que parece ser lo más probable para Argentina y Ecuador. Ojalá que así sea. Gracias por venir. Gracias, Joel. Volvemos con vos, Cardo. Muchísimas gracias, chicos. Y nosotros nos vamos con información.